El presidente de Caja Madrid, Rodrigo Rato, ha presentado Bankia, la nueva marca comercial de la entidad resultante del sistema institucional de protección, liderado por Caja Madrid y Bancaja, que convivirá con la marca de las siete cajas en sus respectivos territorios. La marca es Bankia, creo que es una marca clara, que indica primero qué institución somos, somos una institución financiera y un banco, y al mismo tiempo es una marca moderna, inclusiva, abierta, fácil. Bankia, que también funcionará como logotipo, tendrá las seis letras escritas en verde lima sobre un fondo caoba. Rodrigo Rato ha hecho hincapié en la claridad de la marca y ha resaltado que se va a convertir en un nombre conocido por millones de personas. Se va a convertir muy rápidamente en un nombre conocido por millones de personas y que va dirigida a nuestros actuales 12 millones de clientes y que está respaldada por el trabajo excelente y profesional de nuestros casi 26.000 profesionales y que se constituye como la representación del primer banco doméstico en España. Rato ha destacado el tiempo récord en el que las siete cajas Caja Madrid, Bancaja, Caja de Canarias, Caja de Ávila, Caixa Lalletana, Caja Segovia y Caja Rioja han completado el proceso de integración. Así mismo, su presidente ha explicado que el nuevo grupo funciona como una única entidad. De este modo, el nuevo grupo funciona como una única entidad que se constituye como uno de los principales bancos de nuestro país. El primero en volumen de negocio doméstico con 485.900 millones de euros. Por su parte, el presidente de Bancaja, José Luis Olivas, ha ratificado que la marca Bancaja se mantendrá en la comunidad valenciana y baleares. Olivas ha insistido en que Bancaja no se impondrá sobre las otras marcas.